¿Cuál fueron llamados? Precisamente por ese pacto en donde no queremos guerra sucia, no queremos campañas de descalificaciones, pero sí señalar las debilidades y las cosas que no están siendo congruentes con algunos otros partidos. Sabemos y como todos también tienen conocimiento en épocas de elecciones, deben de cortarse todos los programas de apoyo de los gobiernos. Y nos llegó una denuncia ciudadana en donde en San Juan Tlautla y en algunas otras juntas auxiliares se están entregando despensas desde el mes de febrero, no como un programa del gobierno ni estatal ni federal, sino propiamente del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, en donde se está beneficiando el candidato por Movimiento Ciudadano. En esa entrega de despensas, bueno, se les está pidiendo la credencial de elector y una ficha a las personas que están recibiéndola. Y bueno, el argumento del presidente municipal es que según la gente no puede dejar de comer y en eso estamos de acuerdo, pero es una mala justificación. Toda vez que se les está coaccionando y se les está presionando para orientar el voto hacia un candidato. Creo que no es que ponga en desventaja a los demás partidos, pero se está jugando incluso también con el hambre de la gente, con las necesidades de las personas y es lo que nos da mucha pena, que vean a las personas como un simple voto. Simplemente sabíamos que podíamos conseguir la copa, creo que teníamos un gran equipo y lo demostramos. Creo que Chula nos sorprendió con los dos goles al principio ahí, creo que el equipo estuvo un poquito desconcentrado. A eso pregunta de salud a Jesús, a Jesús Charoy, que él fue el que cambió toda la alineación. Creo que todos mis compañeros se van tristes por eso, porque al final de cuentas ya tenía el profe Cruz un cuadro y al final de cuentas aquí en el vestido lo cambiaron y mis compañeros se van un poquito desilusionados por eso. Pregúntale tú. ¿No pierde un poco de respeto de ellos? Pregúntale ellos. ¿Tú quieres que te diga yo? Pregúntale ellos. No, no, no. Bueno, pues ahorita que venga le pregúntale a él. Creo que todos están molestos por la estación, pero al final de cuentas se logró el objetivo. Creo que eso lo platicamos en el vestidor. El profe Cruz tenía un cuadro y aquí en el vestidor lo cambiaron. Al final de cuentas lo más importante fue que el equipo se unió y no nos importó. Yo siempre he dicho que hay un Dios en la vida. Sextilio TV presentó.